hoy especial de 90 suscriptores les enseñaré a cómo hacer un de su propio spinner tienen que hacer un hoyo a éste a éste también miren corte ahorita van a ver el hoyo pero si tuvieran ya arte como magia ya dicen los dos hoyos estos dos hoyos les tienen que estar así miren luego tienen que estar así pues después de ponerlos así de estar así estos hoy van a servir para meter un palito así lo ponen así esta forma así o lo pueden poner de esta forma que yo a veces uso así sólo que esta cosa no me deja así lo pueden poner es culiante miren así entonces vamos a conseguir palito vamos con youtube ya ya lo parecí miren esto lo va a necesitar miren si caben no le pegues al gatito es así miren a ver así que si todo tiene que meter los dos de tal manera que va a ser que gire entonces vamos a aparecer silicona por ciento necesitamos las tijeras eso es para cortar el paro ya para que cuando vamos a hacer el spinner estos tubos de silicón por si acaso un cuchillo y un este pincelín para marcar las partes donde vas a poner estas tipo orejas de mickey mouse para necesitar pistola de silicón tiene que ser cinco tapaderas por cierto se los dijo se lo dejo al inicio del vídeo bueno claro ya estamos ya pasó de inicio y ya pasó aquí está el cuchillo y eso bueno gente entonces vamos a esperar que se caliente está caliente se me quemó bueno gente tú te tiene que poner el silicón a las tapaderas las tienen que poner de esta tal manera como les enseñe bien tienen que pegarles a los lados y luego con el pincelín y 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 Con silicón Estas partes Parecen Mickey Mouse Y luego Tiene que encajar el palo Los hoyitos que les dije que hagan Y luego intentan a ver si gira Y si no gira pues le salió mal Miren Si gira Entonces tienen que hacer esto Tienen que cortar Unas mitades a los Miren Y luego Bueno pues se los cortan miren Se cayó Pues le corté miren Tiene que quedar así Miren lo voy a poner Bueno gente y tú se ve que nos Corte Bueno gente y tú miren Es que se me cayó el palo miren Parece que si nos quedó bien miren si gira Gira bien muy bien Bueno gente y tú Y tú así debería de quedar Miren ya tenemos nuestros spinners Este Es un spinner normal Si quieren lo pintan como el que está acá Que este está bien Bien chido Bien perrón Miren Bueno gente y tú Entonces ya tenemos nuestro spinner Y espero que lo hayan hecho O Me dicen en los comentarios Si lo hicieron O se quedó mal Bueno gente y tú Entonces me despido Y hasta la próxima Chau Suscríbanse y adiós Lo pueden pintar O algo Adiós Bien chau Bien chau Bien chau Bien chau